¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Chismecito con Azul. Ya es domingo, ya estamos aquí descansando. Díganme qué están haciendo ahorita en este momento y vayan por su cafecito, palomitas, refresco, papitas, todo para que ustedes queden viendo aquí conmigo este video. La verdad es que estoy muy contenta porque ya tenemos horario para toda la semana, todas las semanas del año, espero. Sí, obviamente no se me atraviesa algo importante como el domingo pasado que tuve un problema personal. Entonces no pude grabarles video ese domingo, lo siento. Pero si ustedes ya vieron los videos anteriores, ya sabrán el horario que va a ser martes video normal, jueves va a ser tag o reto, viernes va a haber video en mi otro canal de Young Mom. Por si no saben que tengo otro canal que es dedicado a maternidad, pues ahí voy a subir videos los viernes y los domingos va a ser estos chismes. Los invito a ver mis videos pasados, subí uno que es La vida difícil de las mujeres, que es el primer video que hago diferente, así que vayan a checarlo que se los dejo. Y el otro que es sobre mis fotos del pasado, ya sé, tengo un pasado súper oscuro y algunas fotillos por ahí para que vayan a ver cómo yo era antes de subir videos. Y pues sí, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, aquí abajito en el botoncito, es totalmente gratis y YouTube les va a avisar cada que suba video nuevo a su celular, así que suscríbanse, también se llaman por todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. En Snapchat estoy, no el veloz247, pero sí trato de estar muy seguido por ahí con ustedes y pues denle muchísimo me gusta y vamos a comenzar. Quería decirles que había dos amiguitos, hoy en este video ya tenemos estos emojis que me llegaron de una página y miren que no están tan bonitos. Les voy a contar sobre la primera vez en mi vida que me desgracié el cabello, sí amigos. Me desgracié el cabello, me desgració mi madre mi cabello. La primera vez que yo me desgracié el cabello, yo, yo misma, sin ayuda de nadie, fue hace muchos años, creo que ya tiene casi 10 años sobre esa vez. Yo siempre tuve el cabello larguísimo, de verdad lo tenía hasta casi el ombligo, lo tenía súper bonito, bien lacio, estaba largo y así hermoso, de verdad. Y yo en ese entonces la verdad que siempre había querido cabello largo, ya saben, yo estaba niña y con mis amigas que también tenían el cabello largo, pues dije, ay, pues todo está súper bien. Pero empecé a tener nuevas amistades diferentes a la escuela, yo casi siempre estaba en la escuela, entonces fuera de la escuela empecé a tener nuevas amistades, que obviamente eran más grandes que yo, tenían como 3 años, 4 más grandes que yo. Cuando estamos chiquitas, pues tratamos de hacer lo que las demás están haciendo, ¿no? Y ahí voy la borrega a hacer lo mismo que las demás. Ellas empezaron a cortarse el cabello hasta acá, hasta acá, en capas cortitas, de verdad que la primera era hasta aquí, literalmente, la primera era hasta aquí, se paraba así porque se lo planchaban y pues se veía bonito, ¿no? Y se veía tierno y así lindo. Yo le decía a mi mamá, mamá, me quiero cortar el cabello hasta acá, así como los traen ellas, y me decía, mamá, no, no, hija, no te lo cortes. Igual mi abuelita me decía, no, te vas a arrepentir, hazme caso, no te lo cortes. Ay, no me importa, yo soy una niña rebelde y me lo voy a cortar. Así pasó tiempo, la verdad que no me lo corté luego, luego, pero en una de esas de tanto que yo estaba molestando a mi mamá de que me lo quería cortar, yo le dije una vez, muy decidida, mamá, me quiero cortar el cabello y hoy ya. Y mi mamá ya no me detuvo y me dijo, vamos, es tu cabello, haz lo que quieras, yo ya te dije, te lo advertí, te vas a arrepentir y yo no, tú voy a pegar tu cabello con restos. Dije, ok, no me importa, llévame. Me acuerdo que yo llegué a la estética, yo estaba súper, si era bien feliz, le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero mi cabello largo, todavía me acuerdo ese momento tan horrible. Llevaba una sudadera rosita con peluchito aquí, estaba de acuerdo, me acuerdo, se los juro es como si hubiera sido ayer que desgracié mi cabello. Y me senté así en donde te cortan el cabello y me dijo, la chava todavía, ¿estás segura de que te quieres cortar tu cabello? Y le dije, sí, cortame. Les juro por mi vida, me cortaron así de cabello. Veía cómo tiraban el cabello, cómo eras estaban los pedazotes. Ya que me habían usado el cabello hasta acá, les dije, ahora quiero capas, capas cortas, quiero tres. La primera que esté hasta acá, hasta acá. La segunda, aquí por las orejas, y la tercera, pues ya lo largo que lo tengo, lo largo que lo tengo. Y me dijo, ok, me empezó a hacer las capas, ¿verdad? Cortes, y cuando me vi dije, ay no, Dios mío. Ay no, Dios mío. Tan horrenda. Ya después de que salí de la estética, dije, bueno, me empecé a planchar el cabello para que se me acomodara, y todo se me paraba, y yo era una piña viviente. Cuando me agarraba mi colita de caballo, les juro que era así. Era una cosa así chiquita, y todos mis pelitos se me paraban así. Yo tenía el cabello cortísimo, horrible, me tenía que poner pasadores, mil pasadores, la cajita completa, para que mis pelos se me quedaran aplacados, y yo pudiera salir decente a la calle. Perdí mi cabello. Ay no, saben cómo me arrepiento de ese día, porque desde ahí empecé a pintarlo de café. De hecho pueden ver una foto en el video pasado que les digo, donde estoy mostrando mis fotos. Ahí pueden ver, porque después me hice un fleco acá. De verdad, hasta que apareció esa foto, como me veía de horrenda. Por esa foto, y por esos tiempos, ahora sé por qué nadie de los que me gustaba, me hicieron caso. Mis amigos me decían, ay es que tú cuando ibas en la secundaria, tenías tu fleco de reggaetonero. Si no es cierto, creo que no. Yo me acuerdo que sí tenía fleco, pero ya el último año de la secundaria, ya me lo acomodaba bien. O sea, a mí me encantaba mi fleco. Pero lo que no recordaba, era que al principio que me lo corté, que me desgracié mi cabello, sí me corté mi fleco. Hasta acá amigos. Uf, y les tengo una historia, todavía, todavía no se acaba este video, eh. Esa otra historia es de cuando mi madre, mi propia madre que me dio a luz, me desgració mi fleco. Ese día, yo siempre me cortaba mi fleco sola. De hecho, siempre me lo dividía, ya hasta sabía cómo me gustaba, y siempre yo me lo cortaba hasta por aquí, por mis ojos, para que cuando se encogiera, porque como lo mojaba, pues me quedara más o menos por las cejas. Y una vez, yo ya tenía que cortar mi cabello, bueno, el fleco, porque ya me había crecido, ya no veía, ya parecía emo. Yo me agarré a mí a mi flequito con mi liguita, y ya me lo iba a cortar. Pero mi mamá me dijo, oye hija, yo te lo corto, yo te lo corto más rápido, te va a quedar súper bien. Y mi mamá, ella creía en su mente, que ella cortaba bien el cabello. Y ella tenía, yo me acuerdo hace muchos años, ella tenía unos libritos sobre, cómo cortar el cabello, qué tienes que hacer. Y dije, bueno, pues eres mi mamá, está bien, estoy en buenas manos. Entonces mi mamá, me cortó el fleco, lo agarró, y lo cortó hasta acá. Aquí en las cejas arriba, yo dije, mamá no. Acabas de hacerme. Lo soltó, me quedó hasta acá, y todavía agarra, y lo empareja según ella. Le empezó a hacer así, ni siquiera parejo, por arriba de las cejas. Así. Yo sentí la tijera así. Dije, ay no mamá, ¿qué me estás haciendo? Ya déjame por favor. Todavía me dice, no espérate, le voy a arreglar un poquito más, porque aquí me quedó más chocito. Obviamente le había quedado chocito, si me siguió la forma de las cejas. Y el caso es que me lo terminó dejando a la mitad de la frente. Todavía no se lo perdono, y no lo supo. Lo único que hice, era agarrar mi flequito, con un pasadorcito aquí. Y aparte lo peor de todo, es que me dijo, no te quedó tan mal hija, te ves bien. Y mi hermana por atrás, renose de mí. Moraleja de esta historia, no dejen que su mamá les corte el cabello nunca. No sigan las modas, o sus amigas, se cortan el cabello. De verdad yo me arrepiento tanto, porque desde ese entonces que me corté el cabello, hasta acá, nunca me volvió a crecer igual. Nunca, nunca. Hasta ahorita ya, más o menos ahí va. Tiene años, de verdad, casi cinco años, esperando que me crezca el cabello. Y ahorita no sé por qué regresó la moda del cabello corto. Todo lo tenían súper largo, y ahora ya todo el mundo se está cortando hasta acá. De verdad que hasta, me estaba diciendo el diablillo que me lo cortan, pero no lo voy a hacer. Ya no me lo voy a cortar nunca, estoy esperando que se me mejore, así que de verdad no lo hagan. No se corten el cabello, si lo tienen bonito y largo, porque después se van a arrepentir, y el cabello sí crece, pero crece lento, y ya no te vas a poder pegar el cabello así. Los quiero muchísimo, gracias por ver este video, espero que les haya gustado esta historia. Díganme a cobajito de quién quieren que les cuente, por favor, para que yo sepa qué historias quieren, la verdad es que tengo muchísimas, tengo unas listas gigantes de historias, así que iremos poco a poquito, pero mientras denle muy gusta a esta historia, suscríbanse, y les mando un besote. Bye. Bye. Bye.